Hey, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videito de LOL En este caso les traigo una partida con grandes novedades, por eso empiezo a comentarles desde el 0% Primero, vamos a hacer un cambio Estas partidas donde voy a poner primero la... ¿Parecen todos los personajes antes? Bueno Voy a aprovechar ese momento para poder explicarles, los que les quiero explicar, qué son novedades del juego Primero, han habido muchas actualizaciones desde la última vez que expliqué actualizaciones Primero, mejoraron a Kari, la remasterizaron por así decirlo, vamos a jugar hoy con ella para ver qué es lo nuevo que tiene Anunciaron un nuevo modo de juego, que es una locura, se notan muchísimo las debilidades y la falencia de cada uno de los personajes Que grabaré un video después con este juego Y además anunciaron que para este mes van a sacar remasterizaciones de 4 personajes que van a ser Kyle, Morgana, que supuestamente son hermanas, yo no lo sabía Nunu y otro personaje más que no me acuerdo Que se los dejaré por aquí porque ya lo sabré Y van a lanzar 2 personajes nuevos de LOL Saben que cada... bastante tiempo sacan personajes nuevos de LOL En este caso van a sacar 2 personajes nuevos posiblemente en Agosto Pusieron 2 imágenes, uno que es una especie de flor así pintarrajeada, les dejo la imagen por aquí Y otro que es unas cadenas que se están metiendo en unas sombras, les dejo la imagen por aquí Así que... nada chicos, ahora si empezamos la partida Vamos a tener posiblemente a Snyder del fondo, que no está O sea, no sé si está o no está, por eso no digo que va a estar dentro de la partida Vamos con un Shaxx, un Shin, un Tindamare, un Akali y Jarvan Yo soy el Akali, que por cierto, tiene habilidades nuevas Ya les seguiré explicando un poquito dentro de la partida Siempre en las partidas que juego solo aprovecho para explicarles un montón de cosas Sobre los personajes que a mí me parecen y la mejor forma También les explicaré un poco la runa que me he metido Tenemos a Nasus, a Zoe, a Warwick salvaje, a Extraer y a Lux, ladrona de rechizos Aparte de la runa, saben que yo siempre pongo teletransportar entre los hechizos de invocador Por el movimiento que le da dentro del campo o dentro de la partida Más en la grieta del invocador Tal vez en juegos más chicos, como el 3 contra 3 Sea menos evidente que hay que usarla No se usa esa, se usa en otras runas Y llamarada o fuego o prender fuego Que para mí es bueno utilizarla con Akali Porque a veces el tema de las runas se te complica un poco Utilizarlas en un combate, en una partida Pero como Akali tiene la W que echa humo Y desaparece, que va a estar muy interesante Lo he jugado yo de personaje y como me he ido Me he colocado un 5 contra 5 de Akali Antes que nada Infligir daño en campeón con tus hechizos crea un círculo de energía a su alrededor Cuando Akali cruza el círculo Su cama, que es la Oz que tiene ella Extendido y potenciado su siguiente ataque Tendrá el doble de alcance Infligirá 39 de daño al mágico adicional Y restaurará 10 de energía Es una habilidad que tiene la Tekali Que van a ver que la utiliza cuanto le da Si nosotros, yo ahora lo que me voy a subir en realidad Es velocidad de ataque ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos una habilidad nosotros Me voy a empezar a mover Tenemos una habilidad Que nos va a permitir una runa en realidad Que es esta que tengo aquí puesta Que si alcanzamos un campeón enemigo con 3 ataques seguidos Lo vamos a hacer pupa Como pueden ver, Akali la ha mejorado muchísimo Aquí tenemos las habilidades de Akali Va, las animaciones de Akali Y como ven, ha cambiado muchísimo Desde su otro aspecto Para mí, el aspecto más infantilizado en fort El cambio de armas también es mejor El baile está fatal Está muy bueno Y por último, no tiene risa Es una lástima Vamos directo Por cierto, también haré una partida con talón Porque tenemos maestría con él Ya vino nuestro primer E.I.O. Que obviamente es la Lux Creo que tenía maestría esta Lux No lo sé bien Pero bueno, vamos a ver Problemas con Akali El poder de ataque Por eso le puse una runa La runa que le puse El poder de ataque va a ser un problema A lo largo de toda la partida Sin embargo, tiene un conjunto de habilidades Que vienen bastante bien Para el juego tardío Lo cual está muy bueno Debilita a los enemigos Es una cosa que da gusto Pero el problema va a ser Ven Esta sombra Nos da la posibilidad Aparte de que No te ve el enemigo en un área demasiado grande Demasiado grande quizás Para mi gusto Porque tenerla en contra Un enemigo De este calibre Que tenga ese tipo de habilidad Es bastante contraproducente El que sabe utilizar Akali La utiliza muy bien El que no sabe utilizarla Y encima encontró una Lux El tema es que con Lux Las habilidades de Akali Se vuelven un poquito más difíciles De demostrarla ¿Saben? ¿Ven? Ya se va Esta habilidad hace que Es un nuevo tipo de habilidad Que le da al personaje Cuando se mete dentro del humo Que es como cobertura Es muy útil Para que los otros enemigos No te vean Excepto cuando estás En medio de un ataque La recarga de Akali Es por energía Como siempre fue por energía Cuando estaba Akali Antes de ser mejorada Me acabo de tomar eso De lo lindo Bueno Es hora de vaciar Muy bien Akali Antes Como ven Tiene una barra de energía Que cuanto más tiempo pase Inactiva en combate Los jugadores Que los luchadores Que están con energía Los campeones Que trabajen con energía Va rellenándose la barra En cuanto no están en combate Es muy interesante esto Vamos a esperar Que se nos regenere la vida Y utilizamos teletransportación Porque no le quiero dejar A la Lux Suficiente margen Como para que Comprarse Compre Yo voy a ahorrar Un poquito Para ver Que es lo que me puedo comprar En el siguiente combo Lo que me compro Como no es un objeto Recomendado Del mismo personaje Prefiero esperarme un poco Ver como se va dando El combate Ustedes imagínense Que en este momento Yo tengo Una ampliación De velocidad de ataque Creo que la luz Ya vaqueó Tengo una Digan Y habla en la puerta Tengo una ampliación De velocidad de ataque De aproximadamente Un 12% Ahora no es notorio Pero Supuestamente Igual creo que es Con las habilidades Que tengo que bloquear No Que tengo que pegar No voy a fijarme La runa Pobrecito el Nasus Pobrecito el Nasus Voy a poner esto Porque vamos a estar Bajo torreta Me encanta lo que hago A mis enemigos No tanto Vale No Vale Me le emboco Y creo que ya me puede ver No Está bien Que no me pueda ver Vale No estoy aquí Para ser amigos Esa habilidad Que usa Kali La puedo usar Para darle Una patada rápida Al oponente Lo cual Está bastante bien Pero no quiero Ven Uso eso Cuando usa La habilidad Del rayito Que stunea Porque la verdad Es bastante molesto Que debo hacer Ya no más Vale Me la conecta Viene el Warwick Y no me puedo esconder Me voy a matar Vale Dos Uno Si son inteligentes Me tendrán miedo Vale Tengo que backer Se va a poner Una partida Bastante difícil Pasaron ya Cinco minutos De partida Ninguno De los oponentes Murió El problema Es esto Vale Decí que tiré el humo Donde lo tenía que tirar Porque si no Nos reventaba los dos Baqueando los dos Tan cerca En el mismo lugar Es un problema Vale Y tengo un problema También De que mi compañero Se quedó allá solo Creo que no sabe Qué bien Qué es lo que tiene que hacer Voy a vender Esto Para sí Y voy a comprarme El arma Gestage Que le va a dar Más habilidad De ataque El puño de la sombra Era mi madre Yo hago las cosas De otro modo Vale Estamos ya matando Tres veces A cero Vamos mejor De lo que tendríamos Que ir Qué pasa Ni yo ni mi compañero Nos hemos marcado Una muerte Yo siempre pienso Que las muertes No son necesarias O los asesinatos A campeones Ni las asistencias No suceden necesarias Durante los primeros Diez minutos De partida Después te marcan Cuál es la tendencia De las jugadas De cuáles son Las tendencias De él Del juego Porque muchos De los jugadores Se quedan farmeando Minions Durante el primer tiempo Está bien que Empezar con una base Sólida de asesinatos Durante el primer Tiempo de la partida Durante el juego temprano Está bastante bien Porque te asegura Tener una buena Cantidad de dinero Y Obviamente Marcarte las kills Que son importantes Pero Para muchos Son importantes Porque marcan El nivel del juego Y esas cosas No compraron nada ¿Qué pasó? No tiene ADC Vale 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 Esta Lux Ya se acostumbra A jugar con Akari En algún momento Lo cual me preocupa Por eso que acaba de hacer ¿Está bien? ¿La tiene más vista Akari Esta muchacha? Vale Le voy a tirar fuego Al Warwick Vale ¿Sabes qué va a pasar eso? No pasa nada Me mataron Bueno Si le pega el Shin ahora Sería el momento justo Vale Y no No lo quiere rematar Bueno Mi primera muerte Eh Siempre empiezo así yo Vale Si viene Jax Le pueden hacer Bastante Pupa al Warwick Vale Va Muy bien A la Lux Por favor Jax 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 Bien Y el Warwick Que se ha quedado Nada No me dieron asistencia Jax 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 No sabía que estaba John ¿Eh? Dejaselos a alguien Que los necesite Estoy dándole Como instrucciones A la gente Sobre cómo utilizar Akali Eh Necesitas Necesitas Beah Excepto por la muerte Va bastante bien Dale Dale Yo me muteo No No Puedes quedarte Si Snyder se muteó No sé por qué ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? Se ha muteado Señores Se ha muteado Akali No hay que puñar Tanto O viene Warwick Si Ya sé Pero ¿Qué querés que le haga macho? Como Ahora Me encanta lo que hago Me encanta lo que hago Tengo un poquito de ñañera Porque se va el humo Está bien para tener a los enemigos Lejos Vale No estoy aquí para ser amigos No llega El Shaxx ya se fue a pastar Lo bueno es que como las habilidades no constan con maná Nadie le dice que debo hacer ya no más ¿Qué hace esta aquí? Bueno Sí Me encanta tener a esta muchacha aquí ¿Por qué? Porque no sé qué están haciendo en Mil Se van a cargar a Mil Si son inteligentes Me tendrán miedo Bueno Sí Vale Akali no hay que puñar tanto Me pone que no tengo que puñar cuando sabe Que No lo vi Es más Yo cuando juego a Warwick Tengo un problema Que ni siquiera registro Que es jugando a Warwick Que Y hasta me vienen los avisos y todo Y ni me entero Quiero ver Que la luz No haga eso El problema Que la luz siempre fue mi punto de level Tenemos Tenemos ulti Quiero gastarla Agarro Vale Eso fue salvar al Shaxx No se crean otra cosa Me tengo que ir porque viene el Warwick El acero frío y un objetivo Eso fue Directamente Tratar de salvar a Shaxx Me voy a quedar aquí arriba Hasta ver que Shaxx elimine un poco de minions O se trate de tirar a muchacha a esta Pero no No va a poder No Se lo carga Se lo carga Se lo carga Se lo carga Vale 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 Vamos Grande Shin Que grande Shin Recuerden que nosotros estamos haciendo de support Porque Akali normalmente es mir Ah Va Para Y te les voy a poner Porque si no No se enteran Nasus está de Contenerme No es un mir Igual ya se los están cargando Compañeros Voy a Tirar aquí Troll No usa Las habilidades Vale No entendí No entendí que eso es lo que dijeron Nasus Y tiene la de control Vale Ahí vino Nasus Vale O sea A mi Nasus Mucho no Trabajo sola Es mejor para todos Pero me molesta que Su sola presencia Haga que no No esté yendo por los Aquí se junta con la Kali Y esto puede ser No pueden detenerme Digo Pueden intentar Sabía que en algún momento Se podía pasar Vale Vale O sea con muy poco No tiene que entrar Vale 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 Listo Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Es una lastima Pero Se sobrepasó Yo con dos enemigos Ahí detrás de torre No me la hubiera jugado Normalmente Solo ir para los enemigos Detrás de torre nadie me dice que debo hacer, ya no más le puse eso chicos porque es muy frecuente que cuando son dos se apoyen de alguna u otra forma y termine pasando lo que pasa, porque si no tenemos un campeón que se la va a jugar demasiado espero que ahora presten atención, pero si no vamos a tener un campeón que se la va a jugar demasiado y no va a hacer su trabajo, que básicamente el trabajo de Jin es ser un guerrero a distancia si a vos te toca como support, el support le tienen que abrir situaciones de juego y salvar en todo lo que pueda al muchacho este yo no traje curación, y no tengo tampoco itens de supo ven, el Jax escapado de línea recta contra una luz tal vez, no sé si sea nuevo, pero es bastante peligroso, si saben tenemos dragón no me va a durar la neblina mucho vale hay dos problemas, vale, ya me dieron las botas de la runa lo cual es bueno vale vale vale, me la jugué me la jugué demasiado de Jax va me he quedado con una asistencia, que es lo que estoy buscando y espero que el Nasus caiga no el Nasus no cae ni por mi tía el Jax se la está jugando vale Jin también un poquito voy a comprar necesito poder de habilidad también las habilidades de Akali son de ataque y se dividen un poquito en defensa en el poder de ataque mágico que es un bonus que tiene el personaje bueno, mira donde estaba el Nasus se fue, no? si, se piró se piró de lo lindo pero esta no se nos escapa, macho vale olvide el equilibrio me lo he dicho el Nasus escapó no creo que esté uso la ulti pero a lo lindo, eh? uso la ulti uso la ulti la ulti la ulti la ulti de lo lindo el tipo ahora saco un poco más por cada golpe así que me puedo acercar eh quería ver por donde se fue es que uso la ulti demasiado demasiado loco yo también, eh? yo también trabajo sola es mejor eso que hice recién con la ulti chicos es porque la ulti esta de esta chica depende de energía no de me están avisando que vienen pero yo me estoy escondiendo por si aparece algún enemigo así de repente como el Warwick que no lo he visto en la mitad de la partida pero me preocupa, eh? último minion detrás de torreta la la torreta más o menos tiene el campo por aquí siempre me fijo lo mismo de que la torreta no tenga demasiado cambio de campo de acción porque hay veces que uno sin querer se queda detrás de torreta eh? dentro del rango de la torreta pasa mucho, eh? pasa mucho y puedes estar jugando LOL años que siempre te va a pasar lo mismo, eh? quedarte detrás de la torreta es normal eh? no sé si se están haciendo se están haciendo se están haciendo ah, no, no, no me encanta lo que hago a mis enemigos no tanto problemas en el paraíso señores vale 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 no pasa nada no pasa nada, eh? ponemos un sentimiento aquí se los dije se los dije No fui rápido con las teclas Pasó Eso pasa por no ser rápido con las teclas Y eso dolió Eso dolió Eso dolió Eso dolió en el alma, macho Llevo tres muertes y una asistencia No estoy en mi mejor momento Vale, 850 para conseguir La sable pistola G-Stetch Que es un buen ítem Viene el macho que le pasa el click hoy Viene el Jax Apenas entro Va por la Nadie me dice que debo hacer Ya no más Vale Bien por el Jax El tema es el Warwick Si viene el Warwick Tengo que vaquear Tengo que vaquear porque el Warwick Está nada No sé si se está tirando esto Ah, que los míos se tiraron la torreta que yo dije nada Bueno, bastante bien Vaqueo Compro si es que puedo Voy a vender estas botas Que no las Bueno Vale Me compro esto Y las botas después las mejoro En las botas que me compro Bueno, 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 bueno La que se está liando ahí atrás No tiene nombre Nosotros ya tiramos torreta Así que podemos ir Pero también jugando acá Akali es difícil de usar Es de mis primeras partidas con el personaje Contra Lux No era el mejor oponente Si pareces peligroso Más vale que no seas Vale Bien, Inasu Hago esto Hago esto Hago esto Hago esto Tiro esto Ahí estamos Muy bien No sé si se las conecté todas En realidad no estuve viendo en todo momento la pantalla Cosa que no se hace Es una pantalla acampada En mid Dirán grandes, eh Vale Vale, para que no venga el Warwick a pull mid directamente Bien Y ahora lo esperamos Esto Va a venir La Lux para abajo Cosa que no me gusta Ven La Lux está aquí atrás Vale Vale, muerto Listo Y acabada Se rindieron Así que nada chicos Espero les haya gustado mucho esta partida De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en la próxima Chau chau ¿Qué es lo que 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 es lo que